Bueno, vamos a explicar un poco las propiedades de los logaritmos. Nosotros sabemos que si a es mayor que 0 y a distinto de 1, bien, mayor que 0 pero también distinto de 1, se llama logaritmo en base a de p y se designa como logaritmo en base a de p al exponente al que hay que elevar la base a para obtener p. Es decir, logaritmo en base a de p igual a x. Por lo tanto, a elevado a x igual a p. Lo que hacemos es la base la elevamos a x y lo igualamos a p. Eso es lo que hacemos. Muy bien, vamos a ver algunas propiedades. Nosotros sabemos que 1, el logaritmo de la base, es decir, si yo tengo logaritmo en base a, vale, pues el logaritmo en base a de la base, es decir, de a, es igual a 1. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo. a elevado a esto, bien, es igual a esto. Es decir, a es igual a a elevado a 1. ¿Se cumple? Sí. Primera propiedad. Segunda propiedad. El logaritmo de 1 es 0. Es decir, logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 es igual a 1, ¿no? a elevado a 0 es igual a 1. De acuerdo, otra propiedad. Tres, el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. Es decir, el logaritmo en base a del producto es igual al logaritmo en base a de p más el logaritmo en base a de q. Bien. Cuatro, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el del denominador. Es decir, el logaritmo en base a de un cociente, p entre q, es igual al logaritmo en base a del numerador, es decir, de p, menos el logaritmo en base a del denominador, es decir, de q. Bien. Otra propiedad. Cinco. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, el logaritmo en base a de una potencia, es decir, de p elevado a n, es igual al exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, n, que es el exponente, por el logaritmo en base a de la potencia. Bien. Lo que hacemos es el exponente lo multiplicamos por el logaritmo. Bien. Aquí lo tenemos. Seis. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividiendo por el índice. Es decir, yo tengo logaritmo en base a de una raíz de índice n. Bien. Pues esto es igual al logaritmo en base a de p partido del índice. ¿Por qué? Porque nosotros, una raíz, bien, nosotros podemos poner logaritmo en base a de la raíz. ¿La raíz qué es? Lo podemos poner como una potencia. Es decir, una exponencial. Será p elevado a 1 partido de n. Bien. Pues nosotros, con la propiedad 5 de una potencia, nosotros lo que hacíamos es el exponente lo multiplicamos por el logaritmo. Es decir, 1 partido de n por el logaritmo de p. Y ya lo teníamos. Bueno, logaritmo en base a. Y ya está. Y luego, para hacer un cambio de base, bien, otra de las propiedades, para hacer el cambio de base, lo que hacemos es, si yo quiero cambiar logaritmo a la base a, logaritmo en base a de p, a partir de una base b, lo que tengo que hacer es logaritmo en base b de p, partido del logaritmo en base b de la nueva base que yo quiero hacer. Bien. Esta es la base que yo quiero cambiar. A la que yo quiero cambiar. Y ya estaría resuelto. Si quieren ver más ejercicios, se dirigen a comoseresuelve.es.tl, donde están los problemas ordenados por tema y por curso.